Dinas al Dinas 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 Regresa con, precisamente cáncer de pulmón Regresa a cáncer de pulmón Ya a metástasis de pulmón Entonces, como ella me decía O sea, es que yo puedo perdonar Muchas cosas en la vida que me han sucedido O puedo tratar de liberarlas Porque no es tratar de un perdón como tal Sino de fluir, dejar fluir esta situación Me decía, puedo dejar que pasen estas cosas Pero hay algo que no voy a poder perdonar Nunca, y es esto, paz ¿Te diste cuenta que ese era el meollo de todo? Por supuesto. Me perdono, me libero, te agradezco, me unjo, me libero de todo. Pero si no haces la ley del perdón, ya sabes, del rayo transmutador que asumo yo, que utilizas las amatistas, la alejandrina, a veces las piedras de color dila, ¿usas las geodas tú? Uso las geodas, pero principalmente se maneja un transmutador. Se transmuta esa energía adversa a la persona, es lo que se da. Oye, ¿has visto esos transmutadores que vienen en acrílico y tienen como unos, qué será, láminas de acero en morado, en dorado y demás? ¿Eso ayuda? Claro, por supuesto que ayuda. Pero si tú te tocas a una empedernida paciente, necia como el demonio, y te dice que no. Es que eso es lo que pasó, acá liberó, perdonó y sanó. Sanó su problema, pero no lo sanó del todo. Todavía había un problema más allá, ¿no? Bueno, el caso es que si llegase a perdonar, corría el cáncer. En algunos casos sí, en algunos casos por vidas de karma, ¿no? Ah, explicarnos el dichoso karma, que caeríamos en la famosa carta astral y saber cuáles son las causas de... Hay karmas que ni Dios padre, yo creo que tienes que trabajar la ley del perdón del servicio, la transmutación. Exactamente. Y la gente que no sabe de estos conocimientos y luego me dicen que vendes humo, que no quieren eso, que estás loco, demente, supersticioso, me hacen así, aquí un compañero. No, no, no. ¿Cómo tendríamos que trabajar personas así? ¿Tendrían que sufrir y padecer un daño extremo para creer en algo? No, no, yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir conciencia, principalmente abrir conciencia, trabajar en nuestro interno, que es lo que casi no acostumbramos a hacer, porque le dejamos todo a los demás. Ay, pues que lo haga julano o perengano o que me cure el doctor. Pues sí, el doctor va a dar lo mejor de sí o el terapeuta va a dar lo mejor de sí, pero si de mi parte yo no pongo este granito para sanar, ¿cómo? ¿Cómo liberando mi karma? ¿Cómo lo libero? Pues a través de meditación, a través de trabajar internamente en mí, que como le decía, hay karmas en los cuales, pues, no podemos, no podemos manejar. Oye, te ha tocado estas peludas que dicen, lee por mí, ora por mí, pues tú use, y entonces la ignorancia es tal que entonces te lo dejan al terapeuta, pero tú no eres el dios para pagar un karma de otro. No, 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 así es, no, no, no. Y finalmente ya cada quien sabrá exactamente qué tipo de labor, ¿estás de acuerdo? Así es. Puede ser una labor de servicio, una labor de familia, una labor dentro del trabajo, de estudio, de viajes. Así es, de trabajar precisamente, ¿qué vengo haciendo mal? Hago un stop en mi vida y me digo, ¿qué vengo haciendo mal? ¿Con qué personas estoy enojada? ¿Con quién está conmigo enojado? ¿Qué estoy haciendo mal o qué estoy dejando de hacer? Sí. Para que entonces todo lo que está a mi alrededor no esté fluyendo como debe de ser. Al final del día, geometría lo que busca es el equilibrio y la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Te hace rato te preguntaba, ¿has escuchado la lámina de la metapísica de la magna presencia y de la mercaba? ¿Crees que estén divorciadas, se utilizan o tú utilizas ese como calidoscopio? De hecho es un fractal, es un mandala. Sí, es un fractal. Y usas un mandala ahí pues para empezar a ver figuras y demás. ¿Crees que el ser humano es un mandala que puedes tú calibrar para hacerlo crecer y hacerlo florecer como una bella flor o se queda todo sumiso en su ignorancia? ¿Cuál es tu papel en la geometría sagrada? Yo creo que sí. El mandala tiene principalmente por los colores que maneja, pues todo está unido a la flor de la vida, a los colores, a los sonidos, a los siete círculos, a todo esto que lo conforma, por supuesto que sí. ¿Has escuchado los términos de los salones de la mente, de los señores de la vida, de los señores de los guardianes? ¿Qué de las dimensiones? Finalmente invocamos a los seres de la quinta y sexta dimensión. ¿Estás de acuerdo que ellos eran humanos cuando nosotros éramos cavernícolas o de otros reinos inferiores? Entonces, ¿cuál es la tendencia del ser humano? Porque ya nos queda poco tiempo. ¿Tendemos a esas dimensiones o estamos condenados a vivir seres de tercera? Depende. Abramos nuestras conciencias y trabajemos. ¿Y cómo trabajo mi conciencia? Si yo no creo y no estudio y digo que ven tu humo y le hago así, ¿cómo tendría que trabajar ahí? Dándome cuenta cómo está mi vida. ¿Y si tu vida anda mal y no la reconoces? Principalmente es donde yo tengo que darme cuenta, ¿no? Si mi trabajo está mal, si mis amistades están mal, si mi relación personal está mal. Si yo mismo me siento incómodo con mí, entonces, ¿cómo hago para salir adelante? ¿Cómo hago para sacar? Mi querida Dina, ¿estás de acuerdo que a veces el ser humano tienes que pasar decisiones trascendentales y un golpazo en la vida para que te cacheteen? Y digas, ay, yo ya soy pastor, ya soy ministro, ya me creo aquello. No, no tienes que pasar por una calamidad para que la calamidad te lleve a una conciencia superior. Es un paso gradual y equilíbralo. ¿Estás de acuerdo que hay gente más física, hay gente más emocional, gente más mental? No, sí, definitivamente, sí. Y a ver, y ese es el concepto holístico que tú, Dina, tienes que trabajar. ¿Cuánto me quedan? ¿50 segundos? Pues casi, oye, ¿qué haces? Contactos, ya sabes, redes, teléfonos, expláyate. Bueno, tengo un correo que es dina.salinas35.com y es ahí donde pueden mandar mi información. Mira, para enviarte tu regalito, dina.salinas35, ¿no? Dijiste. Dina.salinas35.com Bueno, luego me das tu tarjetita y ya sabes lo de las cartas astrales. Sí, claro que sí. Tienes eventos también, muchas cosas. Ya no analizamos tu vida zarosa, pero será en otra ocasión. Y bueno, ya sabes, cualquier detalle vamos a tenerte para que veamos exactamente cuáles son las frecuencias de sonido que eso nos faltó en tiempo. Te agradezco infinitamente, mi amiga, te quiero mucho. Y bueno, están con Víctor Segarra, Las 12 Casas. Nos vemos. Víctor Segarra, Las 12 Casas. 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 Víctor Segarra, Las 12 Casas.